Chicos, a la clase de hoy, pondrá atención, vamos a empezar con la clase. La clase del día de hoy, viernes, hoy me parece que es 7 de enero, vamos a empezar la clasecita, pondrá atención, por favor, y como ya dije, Sebas trabajará, ¿no? Participará en clase, ya. Entonces, ahí está. O sea, me dice que si es que pasa algo, no estoy compartiendo alguna imagen, me avisa rápido ya para poder compartirla bien. Entonces, vamos a hablar sobre el ciclo de la roca. La anterior clase, ese me fue la luz, ¿no es cierto? Pero ya justo se acabó la hora de clase también, entonces justo acabamos. Entonces, nos faltó hablar sobre el ciclo del oxígeno. Y ahora vamos a ver, habíamos ya hablado sobre los elementos que existen dentro y entre el ecosistema, y ahí estaba el nitrógeno, el oxígeno y el carbón. Entonces, ahora vamos a hablar qué es el oxígeno. El oxígeno, usted ya conoce, todo mundo conocemos cuál, qué es el oxígeno. El oxígeno es algo vital. Sin el oxígeno no podemos vivir. Sí, porque, ¿qué pasa si usted se tapa la naricita? Uno, digamos, unos diez, ni diez minutos, unos tres minutos se ahoga, ¿no es cierto? Se va a ahogar. Entonces, no va a poder respirar oxígeno que le brinda para poder vivir. Entonces, va a morirse. Como hemos dicho, puede vivir dos, tres días sin comer, dos, tres días sin agua, pero sin oxígeno usted moriría en cuestión de minutos. Entonces, el oxígeno es muy importante para los seres humanos, como vemos. Y vamos a ver qué es la definición. Entonces, pilas, mis chicos. ¿Qué es el oxígeno? Ya habíamos dicho algo muy importante para el ser humano, pero tenemos que entender que el oxígeno está dentro de la biosfera, en toda la biosfera. ¿Qué es la biosfera, Sebastián? Es la atmósfera, la litósfera e hidrósfera. ¿Qué es la atmósfera? El aire. ¿Qué es la litósfera? El suelo. ¿Qué es la hidrósfera? El agua. Entonces, este es el conjunto llamado biosfera del planeta Tierra. Sí, entonces, no nos olvidemos. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos? ¿O en qué forma lo encontramos al oxígeno? ¿O dónde lo encontramos? Por ejemplo, el oxígeno molecular o el oxígeno simplemente con su fórmula O2. Siempre que usted vea, el O2 es oxígeno. Así está en la tabla periódica o en la tabla de los elementos químicos. Sí, esa es. A ver, prenderame, por favor. Porque al menos usted, Alejandro Chassi, Luisa, préndame esa cámara. Por favor. Si no, yo le voy a sacar y le voy a dejar en la sala de espera. Por favor, préndame la cámara. Cuento tres. Si no le saco de la clase. O dígame qué pasó porque estaba apagando la cámara, Alejandro. Le dicen, tengo dos dispositivos yo. Ya, pero téngame prendida la cámara. Ahí tranquilamente puede estar prendida la cámara. ¿Sí ve? Sí, está listo. Ya, téngame prendida, por favor, la cámara. Entonces, ¿qué es el oxígeno? El oxígeno lo encontramos con su fórmula O2. Sí, con el O y el átomo 2. Y dice que se encuentra en la atmósfera. ¿Qué era la atmósfera, Sebastián? ¿Qué era? La atmósfera era aire. Aire. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Entonces, es el aire. Entonces, también lo encontramos el ahidrido carbónico. ¿Qué es el ahidrido carbónico? Es el CO2 o el carbono, también conocido como carbono. Y su fórmula es esta, el CO2. Y esto también dice que se lo encuentra en la atmósfera, o sea, en el aire. También el oxígeno lo encontramos en el agua. Miren, con su fórmula H2O. Por eso dice, se lo encuentra en la hidrosfera o agua. También el ozono tenemos el O3, parecido al oxígeno. Miren, pero su átomo del oxígeno es 2 y el átomo del ozono es 3. Y también se lo encuentra en la atmósfera, o en el aire. El carbonato. ¿Qué es el carbonato y el nitrato? Estos dos elementos químicos. También son muy conocidos como para mineralizar a lo que es la corteza terrestre. Sí, sirve como minerales en la corteza terrestre para ayudar a las plantitas. Entonces, miren, por eso dice que se encuentra en la litósfera y en la hidrósfera. Y el nitrato también en la litósfera y hidrósfera. Litósfera suelo, hidrósfera agua. Obviamente, en el agua también hay plantas como las algas, ¿no es cierto? Entonces, también necesitan de estos dos elementos. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que es el tema en sí. ¿Qué es el ciclo del oxígeno? ¿Qué es el ciclo del oxígeno? Si le ve aquí al perrito, Alejandro, si le ve aquí al perrito, ya. Mire, mírale al perrito. Entonces, puede estar un ser humano también, ya. Entonces, ¿qué dice que hace el perrito o el ser humano? Mire, ¿qué dice? Absorbe o inhala el oxígeno. Mire, inhala el oxígeno y bota. ¿Qué? El CO2 o carbono también conocido. Carbono o CO2. Mire, inhala, exhala. Inhala, exhala. Mete, bota. Mete, bota, ¿no es cierto? Entonces, inhala, exhala. Entonces, respira y bota. Que es lo mismo, ¿verdad? Tres formas y no me entendió. Entonces, mire. Entonces, el ser humano o los perritos, los animalitos, mire. Exhalan oxígeno y botan dióxido de carbono. Lo que es diferente con las plantas. ¿Qué es la diferencia? Que, en cambio, las plantitas absorben lo que es el dióxido de carbono. Y ellos, en cambio, botan el oxígeno. Sí, ellos botan el oxígeno y nosotros respiramos el oxígeno. Entonces, mire, aquí está el círculo. El círculo del oxígeno. ¿Sí se da cuenta? Entonces, todo esto es un círculo. ¿Por qué yo puse aquí una flechita para calmar también? Porque, obviamente, habíamos dicho que el oxígeno también se encuentra en el mar. ¿Por qué se encontrará en el mar? Porque en el mar también hay vida, mis jóvenes. También hay vida. Como los peces, por ejemplo. Entonces, ellos también necesitan respirar. ¿Cómo respirar? Exacto, ¿no es cierto? Los pececitos también respiran. No porque ya no está dentro del agua, ellos no respiran. Sí respiran, pero de diferente forma, ¿no es cierto? Bajo el agua. Entonces, mire, ellos también hacen lo mismo que nosotros. Inhalan oxígeno y botan dióxido de carbono. Y las plantitas o algas que hay ahí, mire, igual, cogen el dióxido de carbono y botan el oxígeno. ¿Sí ve? Hace lo mismo. Profe, está apagado su micrófono. ¿Recién se me apagó? Sí. Ay, no sé que ha estado apagado. ¿Desde qué horas iba a decir? Estaba hablando entonces solito. Ya, entonces, mire. Entonces, hace lo mismo. Mira, aquí igual es el círculo. ¿Sí ve? En la hidrósfera. Sí, los pecesitos respiran oxígeno y botan el dióxido de carbono. ¿Sí ve? Bota. Y las plantitas, al contrario, ellos cogen el dióxido de carbono o el carbono y botan el oxígeno. Sí. Entonces, no se olvide. También se acuerda que hablábamos sobre los nitratos y los carbonatos. Mire, aquí están los dos que yo les decía que sirven para ayudar a la plantita. Vea, por eso puse aquí unas flechitas amarillas que están para arriba señalando a las plantas. Entonces, estos sirven para ayudar a crecer a las plantas como nutrientes. No se olvidará los nitratos carbonatos. El NO3 o el CO3, también conocido con su fórmula. Hasta aquí, mis jóvenes. Una pregunta. ¿Qué no entendió sobre el ciclo del oxígeno? Sí, ¿entendido? Ya. Verá que está diciendo que se han entendido. Vamos a hablar ahora sobre el ciclo del carbono. Ya hablamos sobre el ciclo del oxígeno. Igual, mire, ¿qué dice? Conceptos básicos. ¿Qué hay que entender aquí también en el ciclo del oxígeno? También que está en toda la biosfera. Si ve, en la atmósfera, litósfera, hidrósfera. Eso no se les va a olvidar porque les he repetido como 10.000 veces, ¿no es cierto? Entonces, la biosfera. ¿Qué es la biosfera? La aire, tierra, agua. Aire, tierra, agua. Atmósfera, litósfera, hidrósfera. Todo eso ya no se nos va a olvidar, ¿no es cierto? Entonces, dice que el carbono está en circulación. Como les dije, en toda la biosfera. Si ve aquí, por eso puse unas flechitas así, mire, que van así alrededor. Entonces, así está intercambiando el carbono en el planeta o en el ecosistema. Mire, dice que formas del carbón. Dice, en la atmósfera, el carbono o en el aire se la conoce como CO2. Usted, cuando ya vea CO2, de una tiene que decir, ah, es el carbón. Es carbón porque esta es la fórmula del carbón. Entonces, ah, es el CO2, es carbón. También, no se olvidará, el carbono es conocido como ahidrido carbónico o anidrido carbónico. O carbón, tiene tres palabritas, no se olvidará. En la atmósfera o en el agua, en cambio, no se lo conoce así, CO2, sino H2CO3. Y se lo conoce como ácido carbónico. Y en la litosfera o en el suelo lo encontramos como combustibles. Sí, ¿cómo lo encontramos? En forma del petróleo, en el gas, en las rocas de carbón. ¿Para qué sirven estos? Como combustibles, por ejemplo, del petróleo. ¿Qué obtenemos del petróleo? La gasolina. ¿Qué obtenemos del gas? El gas que utilizamos, el gas que conectamos a la cocina y podemos cocinar, ¿no es cierto? El carbón, cuando utilizamos como un medio también para prender, por ejemplo, una fogata, para hacer un asado. Entonces, todos estos son combustibles. Una pregunta. Dígame. El carbón, carbón así, el mineral. Claro, el carbón es un recurso mineral. ¿Se acuerda? El otro carbón, el que hacen así para las carrilladas. Sí, sirven de las dos maneras. Claro, las dos nos sirven. Ya, entonces, mire, son combustibles. Ah, otra cosa. No se olvidará. ¿Qué son este tipo de combustibles? Son a través, por ejemplo, de fósiles. ¿Qué son los fósiles? ¿O qué es la fosilización? No se olvidará. ¿Qué es la fosilización? Es lo que el producto de animales, por ejemplo, que murieron hace millones de años o plantitas que ya murieron igual hace millones de años. Y esos se germinaron. Estaban arriba de la corteza terrestre, ¿no es cierto? Y murieron. Fueron bajando, 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 hasta que se convirtieron esto en microcélulas. Y se convirtieron en esto, lo que ahora tenemos, petróleo, gas y carbón. No se olvidará. De esto es de los restos fósiles que se crearon. Y se creó estos elementos, petróleo, gas y carbón. ¿Qué más? A ver, habíamos dicho que, obviamente, se acuerda que en el oxígeno también había la fotosíntesis. ¿Por qué también en el oxígeno la fotosíntesis? Porque, obviamente, mira, aquí necesita de carbono y oxígeno. La planta, habíamos dicho que la planta, ¿qué hace? Entonces, coge el dióxido de carbono, mire, coge el dióxido de carbono, mire, coge el dióxido de carbono y bota el oxígeno. ¿Sí ve? ¿Qué es la diferencia con nosotros los seres humanos? ¿Cuál es la diferencia, Sebastián? ¿Cuál es la diferencia con los seres humanos y en la fotosíntesis con las plantas? Nosotros respiramos el oxígeno y botamos el CO2. ¿Y en las plantas? En las plantas, cogen el CO2 y sacan el oxígeno. ¿Sí ve, Sebastián, que sí puede? ¿Sí ve que usted puede? Todos podemos. Siempre y cuando estemos atentos a la clase. ¿No ves? Poniendo atención, usted me contesta todas las preguntas. ¿Sí ve, Sebastián? ¿Se da cuenta que usted sí puede? Todos podemos. ¿Sí? Cuando uno quiere, puede. El querer es poder. Metas eso en la cabecita. Cuando yo quiero, puedo. Cuando yo no quiero, no voy a poder nunca. Si usted dice, no puedo, no puedo, no puedo, nunca va a poder. Pero si dice, yo puedo, voy a poder. ¿Sí? El querer es poder, mis chicos. ¿Sí? Así poniendo atención, Sebastián. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Habíamos dicho que ya nos dijo la diferencia, Sebastián, incluso. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, mire. ¿Cuál es la diferencia? No se olvidará la fotosíntesis que es. Pero en la respiración, ya nos dijo el Sebastián, que era, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, botaba oxígeno, ¿no es cierto? Digo, respiraba oxígeno y botaba el dióxido de carbón, ¿no es cierto? Entonces, no se olvidará con la fotosíntesis y la respiración, que es muy diferente. Miren, miren, ¿qué es la descomposición? Dice esto, miren, esto es la descomposición. Cuando mueren animalitos y estos comienzan a bajar, a hundirse en la corteza terrestre y los hongos o bacterias transforman esto en moléculas. Si ve estas cositas rojas, así, obviamente son moléculas microcelulares, no se los ve, pero miren, comienzan a descomponerse. Si ve, y ahí comienza a salir lo que es el CO2. Ahora vamos a ver qué es la fosilización, lo que ya hablamos, ¿no es cierto? ¿Dónde obteníamos? ¿Qué obteníamos de esto? El petróleo, el gas natural y el carbón. Miren, esto es el resultado de la descomposición de millones de años que hubieron de animalitos y plantas. Si ve, entonces de aquí salieron el CO2, otros nutrientes, otros microcélulas, ¿no es cierto? Y se formó lo que es el carbón, el petróleo y el gas natural, lo que ahora tenemos. Miren, ¿qué pasaría? Ahora vamos a ver sobre la contaminación ambiental, porque aquí sí entra mucho lo que es el CO2 en la contaminación ambiental. Todo lo que nos sirve es el CO2. Por ejemplo, lo que desechan las fábricas, el humo, ese es el CO2. Cuando incendian los árboles, lo que sale de lo que incendian los árboles, eso es CO2. O sea, es malo el CO2, sí, para el planeta. Pero miren, ¿qué hacen los arbolitos? Como había dicho, lo que es malo para el planeta, los árboles, ¿qué hacen? Ellos absorben ese CO2 y botan, ¿qué? Ya el oxígeno que sí es bueno para nosotros. Por eso decimos que, ¿qué pasaría? A ver, ¿quién no me ha participado? Déjeme ver. Alejandro, por favor, préndame otra vez. Ah, no, ya, ya. Sí, sí, usted está en dos dispositivos. Brittany no me ha participado. ¿Qué pasa, Brittany, si nosotros taláramos así como está aquí, mire, los arbolitos? ¿Qué pasaría? El CO2 ya no sería reducido y nosotros podríamos morir. Bueno, ya, más o menos. A ver, Stephanie. Nos quedamos sin oxígeno. Exacto, nos quedaríamos sin oxígeno. Mira, porque estoy diciendo, pues, estoy diciendo que el, y que el ambiente se contaminara. Porque, ¿qué hace? Dos papeles los árboles, mire, cumplen dos papeles. El de coger el dióxido de carbono y botar el oxígeno, ¿sí ves? Entonces, los arbolitos es muy importante para nosotros. Por eso le digo, si usted puede sembrar un árbol, hágalo. Lo va a hacer, va a ser un bien para el planeta, ¿sí? Ah, plante un árbol, plante una flor, plante lo que usted pueda, plante, ¿sí? Y eso va a ser un beneficio para el planeta. Mira, entonces, esto ha sido la contaminación ambiental. Entonces, los arbolitos o las plantas es el pulmón para nosotros. Por eso se dice, sí, sí, les dije el otro día, ¿no es cierto? En la Amazonía, que se la conoce a la Amazonía como el pulmón del planeta. ¿Por qué? Porque es una selva y ahí hay muchos árboles. Entonces, ellos nos brindan lo que es el oxígeno, mis chicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no entendió, Samir? Todo bien, claro. Ya, muy bien. Amelia, ¿entendido? Sí, Lissa. Ya, entonces, esos son mis chicos. Espera, el día de hoy, ahí es que hoy es viernes, ¿no es cierto? Y va, entonces, no, hoy no puedo mandarle esta. Ya, mis chicos, entonces, muchas gracias por la atención.